Entrando Jesús a Jerusalén En un burro que nadie había montado Entrando Jesús a Jerusalén En un burro que nadie había montado Le sentían ramos, le ponían mantos Y el burro reía emocionado Le sentían ramos, le ponían mantos Y el burro reía emocionado Caminando por las calles polvorientas El burrito no quería tocar el suelo Caminando por las calles polvorientas El burrito no quería tocar el suelo Porque pensaba, porque creía Que era por él que aplaudía al pueblo Porque pensaba, porque creía Que era por él que aplaudía al pueblo Oye pollino, no seas burrito Esos aplausos son para Cristo Oye pollino, oye pollino Que te creí Esos aplausos son para el rey Porque toda la honra Es para el rey señor de señores Él no comparte su gloria Con ninguno de los hombres ¡Gózate hermano! ¡Gózate hermano! Cuando lo llevaron al corral Donde los demás burros se encontraban Cuando lo llevaron al corral Donde los demás burros se encontraban Se volvió mudo Se puso activo Y a sus hermanos no les hablaba Se volvió mudo Se puso activo Y a sus hermanos no les hablaba Los demás burritos le preguntaron Por la actitud que ahora él tenía Los demás burritos le preguntaron Por la actitud que ahora él tenía Entonces dijo ¿O es que no vieron Cómo el pueblo Por mi aplaudía? Entonces dijo ¿O es que no vieron Cómo este pueblo Por mi aplaudía? Oye pollino No seas burrito Esos aplausos Son para Cristo Oye pollino ¿Qué te creías? Esos aplausos Son palmesías Oye pollino ¿Qué te creí? Esos aplausos Son para el rey 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 Son para el rey